El medio ambiente ...como los cambios en el medio entorno extracelular de nuestro organismo. Cada vez que nos chillan, cada vez que nos sentimos humillados, puede ser que no nos estén humillando pero yo me estoy sintiendo humillado Cada vez que siento atracción por una persona, cada vez que tengo hambre, cada vez que cambia la concentración de glucosa en la sangre, cada vez que me expongo al frío, al calor... El hipotálamo, esa glándula central de nuestro organismo que tiene receptores para todo, detecta esos cambios y le dice al resto del organismo cómo tenemos que adaptarnos y qué respuestas adaptativas tenemos que generar enseguida para seguir siguiendo seres estables para favorecer esa homeostasis. El hipotálamo informará la hipófisis, que es otra glándula central que es ya la directora de la orquesta hormonal de nuestro organismo, y esa hipófisis ya le dirá al resto de glándulas de nuestro organismo si tiene que liberar cortisona por parte de la cápsula suprarrenal, testosterona por parte del testículo, estrógeno progesterona por parte del ovario y así infinitud de cambios adaptativos que pueden existir en función de la exposición a determinados agentes estresantes que pueda tener el hipotálamo. Entonces fijaos el vínculo cada vez que queremos hacer mejorar a alguien de salud, cada vez que queremos hacer a alguien que mejore en su rendimiento, que se adapte a los entrenamientos en ayunas, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que esas respuestas hormonales de la persona van a depender de su estado emocional y no simplemente porque esté contento por motivarla, simplemente porque hay respuestas hormonales que van a ser condicionadas si relajamos a la persona, si le hacemos que relativice sus problemas de pareja que tiene, si le damos un consejo que le permita que duerma por la noche y que no esté liberando cortisol y adrenalina y que no catabolice durante la noche y así infinitud de casos con los que yo me encuentro en la consulta que se están verificando en la analítica como una forma estresante de vivir o de gestionar mal las emociones, se están, están luego teniendo consecuencias a nivel físico y a nivel analítico. Yo he visto diabetes, diabetes tipo 2 condicionadas porque la persona ha entrado en una vorágine de estrés que ha hecho que constantemente para exponerse a la situación estresante de su vida ha tenido que liberar glucosa al torrente sanguíneo para exponerse y tener más energía a expensas de cortisol, etcétera, incluso estar con bajos hidratos, pero eso le ha generado incluso una resistencia a la insulina sin tomar hidrato de carbono por una situación estresante hasta que se solucionó y eso lo he visto muchísimas veces, descompensaciones del nivel de azúcar, cortisol, pérdida de masa muscular y con la dieta no aciertas hasta que das un paso hacia delante y le preguntas ¿qué te pasa? ¿qué te está pasando? ¿por qué no duermes? Y cuando la persona confía, empatiza, genera sinergia emocional con el profesional que tiene delante, es cuando en primer lugar puede soltar lo que tiene dentro, que muchas veces con soltarlo no hace falta ya dar un consejo, la persona muchas veces, el ser humano tiene una capacidad innata que cuando se escucha a sí mismo hablando del problema, el mismo tal como lo está hablando está diciendo, ¿qué gilipollas estoy diciendo? pero si no es para tanto, ¿vale? entonces, fijaos siempre, no por ayudar ni ser mejores personas, simplemente porque realmente existe este sistema que va a condicionar luego la evolución de nuestras hormonas y nuestras moléculas por eso llegamos a otro concepto que yo utilizo mucho, la homeostasis es el primero, la capacidad innata del organismo para mantener el equilibrio de todas las constantes internas alrededor de nuestra célula para lo cual va a tirar de todos los recursos hormonales, inmunológicos, renales, hepáticos, detoxificadores, etc. y luego tenemos el concepto de la epigenética, que es un concepto que yo también utilizo mucho que es la capacidad que tenemos para controlar la expresión de nuestros genes en función de lo que hagamos en función de la exposición a determinados agentes carcinogénicos, en función del ejercicio que hagamos en función de la gestión del estrés, en función de la dieta y los nutrientes, en función del tabaco otros agentes estresantes, infecciones, en función de la inflamación, en función de la calidad del sueño en función de nuestra vida social, en función de muchos agentes externos a los cuales nos estamos exponiendo constantemente vamos a hacer que se generen determinadas respuestas en mi hipotálamo, respuestas de receptores de mis células, etc. y que el núcleo de mis células exprese unos genes u otros nacemos con una dotación genética hay una dotación genética que es invariable que determina hasta el 2-3% de muchas de nuestras características el color de nuestro cabello el color de nuestros ojos el fototipo de la piel hay determinadas características que son muy poco modificables enfermedades genéticas como el síndrome de Down, es una cromosomopatía son enfermedades con las cuales hemos nacido y esos genes son invariables desde que nacemos hasta que morimos los vamos a tener pero hasta el 98% del código genético que existe en nuestro núcleo no está expresando proteínas está modulándose en función de lo que comemos en función de esa exposición a agentes estresantes en función de la exposición a radiaciones se va a modular ese ADN y va a expresar unas u otras proteínas por eso en función de todo lo que hagamos por eso en función de la capacidad que le demos al organismo para seguir manteniendo esa meostasis, ese equilibrio vamos a conseguir que finalmente nuestras células expresen unos genes u otros y que de esa forma no nos condicionemos pensando como mi padre y mi abuelo son así yo voy a ser así, voy a tener cáncer o tengo mala genética me lo han dicho con 18 años ya me lo creo y entonces ya tengo poco que hacer porque las creencias condicionan no hay mayor poder ni un fármaco, ni un nutriente ni un entrenamiento severo no hay absolutamente nada más poderoso que la creencia por eso mismo, por la anterior diapositiva que yo os he dicho ¿por qué? porque ya está condicionando reacciones hormonales a nivel del hipotálamo de la hipófisis en función de esas creencias establecidas y que normalmente se establecen antes de los 7 años por desgracia es así el sistema nervioso, el sistema emocional y nuestro sistema de creencias que va a modular todo el sistema hormonal, inmunológico generalmente se produce antes de los 6-7 años en la psicología se sabe que hay esas creencias establecidas en función del entorno social lo que nos han dicho nuestros padres en la familia, en el colegio son los que van a modular esas creencias lo cual no quiere decir que no puedan ser reaprendidas que no, pues a través de determinadas técnicas psicológicas coaching, PNL todo esto se puede modificar y personas que en principio no tenían una dotación genética tan buena para el deporte para jugar al baloncesto, al tenis han creído en sí mismos y han generado adaptaciones en su organismo se han cuidado también más han creído que con una buena nutrición un buen descanso, gestión de emociones cada vez existen más psicólogos deportivos que aplican esto en deportistas para que crean en sí mismos y rompan ese sistema de paradigmas esas células expresen unos genes que en principio no iban a expresar por eso nos podemos encontrar casos como este dos mujeres que han nacido exactamente con los mismos genes son gemelas nacieron el mismo día del mismo papá de la misma mamá con los mismos genes pero sin embargo han pasado 30 años y podemos encontrar una chica a la izquierda delgada aparentemente muy sana atractiva con la piel tersa y sin embargo su hermana gemela con los mismos genes que nació el mismo día está obesa no hace falta que le vea una analítica para saber que tiene un síndrome metabólico que probablemente va a tener alteraciones en el colesterol en la glucosa triglicéridos hipertensión que probablemente va a tener predisposición a accidentes cardiovasculares incluso a tumores benignos malignos con un semblante triste incluso más envejecido la piel o la apariencia de la piel más apagada esas dos mujeres nacieron con la misma dotación genética y que ha pasado a lo largo de los años que probablemente una se ha cuidado ha tenido mejores cuidados con la nutrición con el balance de los hidratos habrá hecho deporte probablemente habrá gestionado sus emociones o habrá creído en sí misma de una forma y sin embargo la otra chica estoy seguro que no ha comido de forma equilibrada no ha tenido un control de los hidratos de carbono no habrá realizado mucho deporte y esto es un claro indicativo de cómo a pesar de nacer con los mismos genes la expresión fenotípica la expresión de sus células y de su organismo ha sido totalmente diferente ¿vale? la expresión fenotípica la expresión fenotípica